¡Hola niños! Los invito a un nuevo taller del cuento. Hoy es la oportunidad del cuento de la E. Y el cuento se llama La comida del erizo. El erizo y el elefante se pasaron toda la mañana limpiando la casa con sus escobas. Cuando terminaron, el elefante se sirvió un plato enorme de estofado. Y el erizo pidió uno igual de grande para él. Cuando el erizo terminó de comer, sintió un fuerte dolor de estómago. Tan fuerte que no podía ni caminar. El elefante decidió ayudarlo y lo subió a su espalda con ayuda de una escalera. Y lo llevó rápidamente al hospital. El enfermero era un escorpión muy amable que lo revisó con mucho cuidado. Le recitó un jarabe para el dolor de estómago y le regaló una estrella por ser tan valiente. El erizo prometió nunca más comer tanto, ya que cuando se miró al espejo, se dio cuenta que tenía una enorme barriga. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!